Caminando con mi soledad Voy al lado de la calle aquella Donde nos besamos por última vez Caminando por la calle aquella Trato de acercarme a ese sitio Donde tú estás para sentirte cerca Y son mil y tantas sensaciones Las que llegan junto a tu presencia Tu mirada junto con tus labios Hacen conmigo lo que desean Solo hace falta una llamada Y estaré tocando a tu puerta Dime qué quieres tú conmigo Dime por qué permitas esto Si no es en serio Dime cuánto tiempo te espero Te pido que seas sincero No dejes que este amor se vaya Nadie quiere como te quiero Nadie quiere como te quiero Nadie quiere como te quiero Con la luna vuelve la nostalgia Abrazarte se volvió mi vicio Pero en estas noches duele la distancia Y son mil y tantas sensaciones Y son mil y tantas sensaciones Las que llegan junto a tu presencia Y son mil y tantas sensaciones Tu mirada junto con tus manos Hacen con mi vida lo que quieran Solo hace falta una llamada Y estaré tocando a tu puerta Dime qué quieres tú conmigo Dime por qué permitas esto Si no es en serio Dime cuánto tiempo te espero Te pido que seas sincero Te pido que seas sincero Te pido que seas sincero No dejes que este amor se vaya Nadie quiere como te quiero Dime qué quieres tú conmigo Dime por qué permites esto Si no es en serio Dime cuánto tiempo te espero Te pido que seas sincero No dejes que este amor se vaya Nadie quiere como te quiero 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 Gracias.